San Agustín y el Adviento para la Pascua y era un tiempo particularmente dedicado a aquellos que se preparaban para el bautismo. No así el Adviento. Este tiempo no existía y la Navidad llegaba el día 24 o 25 de diciembre como una celebración que tenía que llevarse a cabo con un gran gozo, pero sin un tiempo de preparación. A San Agustín le toca vivir el establecimiento de la fiesta litúrgica de la Navidad como un elemento nuevo dentro de la liturgia latina, pero no por ello se comenzó a vivir el tiempo del Adviento antes de la Navidad. Esto no quita para que San Agustín hubiera meditado y reflexionado sobre lo que implica la espiritualidad del tiempo del Adviento. San Agustín dentro de sus sermones nos recuerda que Cristo tiene tres venidas y subraya a San Agustín en primer lugar la venida histórica de Cristo. Cristo ha nacido. Hay una primera venida, por lo tanto, que nosotros recordamos en el tiempo del Adviento y es precisamente esta, que Cristo se encarnó verdaderamente en el seno de la Virgen María, que Cristo verdaderamente nació, nació con una naturaleza humana como la nuestra y que Cristo vivió durante esta tierra realizando la misión que el Padre le había encomendado. Será la primera venida de Cristo a la cual San Agustín nos invitaría a estar atentos y a recordar no solamente como un acontecimiento histórico, sino como subraya a San Agustín como un misterio, como una realidad que se hace presente cada vez que nosotros la recordamos. Por eso el Adviento nos prepara a este misterio, el misterio del nacimiento de Jesús, de esa encarnación del Hijo de Dios en el seno de María para ser el principio de la salvación de los seres humanos. Pero también San Agustín dentro de sus sermones nos recuerda que existe una segunda venida de Jesús. Cristo es el que vino, el que se encarnó, pero Cristo también es el que vendrá al final de los tiempos para juzgar a vivos y muertos. Nos invita a San Agustín a vivir, como nos dice el Evangelio, con una gran prudencia, con una gran vigilancia en esa atenta espera de la segunda venida del Señor. Él vendrá entonces como juez para juzgar las obras de los hombres, de todos aquellos que han vivido en este mundo, para dar a cada uno la recompensa de sus propias obras. Por lo tanto, el tiempo del Adviento, este tiempo que nos prepara para la fiesta de la Navidad, tiene también este sentido final, este sentido escatológico de recordarnos que nuestra vida va dirigida a ese encuentro con Dios. Un encuentro con Dios en ese doble nivel, encuentro con Dios en nuestra propia muerte, pero encuentro con Dios también en ese juicio universal donde todas las naciones y todas las personas serán juzgadas por el mismo Dios. Pero San Agustín nos presenta también un tercer Adviento, y es el Adviento o la venida continua de Jesús a nuestras vidas. San Agustín se da cuenta de que Cristo no solo es el que ha venido, Cristo no solo es el que vendrá al final de los tiempos, Cristo también es el que está viniendo continuamente a nosotros. Y nos invita a San Agustín a reflexionar sobre todo en las venidas fundamentales de Cristo. En primer lugar, a través de su palabra. Cristo viene a nosotros cada vez que nosotros abrimos la Sagrada Escritura y la meditamos y la reflexionamos, Cristo viene a nosotros. Cristo también viene a nosotros de una forma especial y privilegiada a través de los sacramentos, particularmente el sacramento de la Eucaristía. Cada vez que nosotros participamos en la celebración de la Eucaristía y recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, Él viene a nuestro encuentro y Él se hace presente en nuestra vida para que nosotros abramos el corazón y lo recibamos. Cristo viene también a nuestro encuentro en nuestra comunidad. Nos invita a San Agustín a darnos cuenta de que Cristo transmite sus mensajes a través de aquellas cosas que aprendemos y que vivimos con los hermanos, con aquellos con los que compartimos nuestra vida. Cristo se encuentra presente en cada uno de ellos y necesitamos tener abiertos los ojos para percibir esa presencia, esa llegada de Cristo en cada hermano. Pero también Cristo se hace presente de una forma muy especial en los acontecimientos de nuestra vida personal y en los acontecimientos de la vida y de la historia de todo el mundo, donde también nosotros estamos invitados a acoger estos acontecimientos como esa otra venida de Jesús. Vivir el Adviento, por lo tanto, es vivir orientados y dirigidos hacia Cristo, sabiendo que Él ha venido, sabiendo que Él vendrá al final de los tiempos, pero también con la conciencia. Él en cada acontecimiento que estamos viviendo viene a nosotros para que lo podamos acoger con ese corazón bueno, con ese corazón atento, para poder percibir ese paso, para poder estar atentos a esa llegada del Señor. Que el tiempo del Adviento sea para nosotros siempre un tiempo de espera, como una gran metáfora de lo que es nuestra vida. Vivimos entre estos dos tiempos, el nacimiento histórico de Jesús, la venida última de Jesús al final de los tiempos, nos vamos dirigiendo hacia ella y como una gran metáfora tenemos que vivir preparados, dispuestos y vigilantes para salir al encuentro del Señor cuando Él llame a nuestra puerta. Soy Enrique Yarte de los Agustinos Recoletos y me ha dado mucho gusto estar con ustedes.